En la exposición de estos presupuestos, el alcalde de la ciudad destacó las inversiones y el gasto social. Contemplan 101.259.000 euros de gastos, frente a los 106.170.000 euros de ingresos, lo que arroja un superávit inicial de 4.911.000 euros, que eran destinados a reducir deuda tal y como establece la ley. Recogen 9.4 millones de euros destinados a inversiones y mejoras que se llevarán a cabo en diferentes zonas de la ciudad y otros 7 millones dedicados a las políticas sociales. No obstante, destacamos que se recogen dentro de nuestro plan de inversiones la cantidad de 684.472,60 euros que corresponden a la aportación municipal a proyectos FEDER 2017 que, por razones contables y presupuestarias, debemos volver a dotar para el año 2018. Esto, en la práctica, significa que este año, dado el desarrollo temporal de estos fondos, los fondos FEDER, se van a ejecutar proyectos europeos por una cifra total de algo más de 3,5 millones de euros del año 2017, por lo que la cifra real de las inversiones del 2018 serían por una cuantía muy similar a la del año que estamos terminando, ascendiendo a un importe de 9.412.000 euros. Para la oposición, sin embargo, que votó en contra, a excepción de la concejal no adscrita Elena Abad, que dio su visto, bueno, se tratan de unos presupuestos irreales, nada equilibrados ni solidarios, con pocas inversiones en materia de asuntos sociales, culturas, ocio, o vías y obras, entre otros muchos aspectos. Dejamos muy poco dinero para ayudar a los vecinos y a las vecinas de Anecira, lo cual me parece más necesario. Así que, bueno, habría que priorizar. Volvemos siempre a lo mismo. Cuando presentamos un presupuesto, lo que hay que ver es que con qué voluntad política se hace. Y a mí me parece que la voluntad política que tendría que tener este ayuntamiento, en su corporación en pleno, sería ayudar a los vecinos más necesitados de Anecira. ¿En qué se traduce esta falta de ingresos? Por ejemplo, la incapacidad económica de llevar a cabo la renovación paulatina de la flota de vehículos de recogida de residuos de las empresas públicas de Anecira. Esto también se une a la falta de recursos para afrontar la renovación y reparación de multitud de contenedores, papeleros, etcétera, en la ciudad. Cuestiones que protagonizan muchas quejas vecinales. Nos proponemos diferentes mejoras. Proponemos que incentivar a los autónomos y a las pymes locales, apostando por la regeneración del tejido empresarial local, apostando por el desarrollo empresarial en toda la ciudad, pero especialmente en la calle Regino Martín, en la plaza alta Alfonso XI, en la zona del comercio tradicional, como la calle Tarifa, la zona del mercado Abasto. Volvemos a solicitar la reactivación de la mesa de comercio como órgano de diálogo y confluencia de ideas entre ayuntamientos y comercios locales. Cuando en esos presupuestos podemos ver cómo bajan las partidas de mantenimiento de las calles y de alumbrados, teniendo unas barriadas totalmente abandonadas, donde no han aparecido ustedes en seis años. Ustedes bajan la partida para su mantenimiento y es que obligan a quien quiera tener luz en su calle que se tenga que poner una farola, a quien quiera tener su barriada desbrozada para evitar posibles incendios que lo tengan que hacer ellos, o quien quiera arreglar su pavimento lo tengan que hacer ellos o ellas, otra vez como pasa en la granja. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Luis Ángel Fernández, ha defendido estos presupuestos y los anteriores de su equipo de gobierno, ya que se ha conseguido con austeridad y buenos servicios bajar la deuda que heredaron de socialistas y de Izquierda Unida, y a la vez prestar un mejor servicio a Ciudadanos. Critica que algunos miembros de la oposición mientan y tergiversen los datos. Este año tenemos una carga financiera de 7 millones de euros menos, de 7 millones de euros menos que tendremos que pagar de intereses bancarios gracias a dos decisiones. Efectivamente, el habernos acogido al Fondo de Amortización, al Fondo de Ordenación del Estado, pero también, también, las continuas amortizaciones de deuda bancaria que seguimos llevando a cabo. Repito, de 87 a 47. Estos presupuestos vuelven a ser rigurosos y austeros, y volverán a tener un nivel de ejecución presupuestaria superior al 90%. No se puede manipular los informes de intervención. El informe de intervención dice que el año pasado se ejecutó el 91% del presupuesto, 91,05. ¿De dónde sacan ustedes los datos? Finalmente, estos presupuestos han sido aprobados, al igual que la cuenta general del Ayuntamiento del año 2015, además, se ha conocido el informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2017, y se han aprobado definitivamente la modificación de las ordenanzas fiscales para 2018, tras incluirse en la enmienda presentada por Ciudadanos, con los informes técnicos favorables para la bonificación por el uso de vehículos ecológicos.